Por ejemplo, en Guarne, los delincuentes se valen de una nueva modalidad de hurto. Simulan contratar trabajos de diferentes tipos para hacer que sus víctimas lleguen hasta un punto de encuentro donde los intimidan y les quitan sus pertenencias. Las autoridades ya han instalado cámaras en las veredas identificadas y están en investigación para andar con las bandas. No se confíe de todas las llamadas que recibe con intenciones laborales. Ahí puede estar la cascarita. Nosotros trabajamos destaqueando tuberías, entonces nos llamaron y nos citaron para una destaqueada allá en Guarne. Fuimos al lugar donde nos citaron, se subió un muchacho porque nos iba a indicar dónde era la vereda para dónde íbamos a ir a hacer el trabajo. Los delincuentes trasladan a sus víctimas hasta puntos desolados para atacar. Eran tres, nos pusieron boca abajo y nos amarraron de pies y manos. Tenían arma de juego y tenían un cuchillo. ¿Y qué les decían? Que no fueran a hablar, que no se movieran. Agradecen no perder la vida, aunque sí lamentan lo que se robaron. Ya no estaba el carro, se robaron toda la herramienta, la máquina para destaquear. Los delincuentes también se llevaron elementos personales. La rápida reacción de las autoridades permitió recuperar el vehículo.